¡Vení! 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 Ponete cómodo. Esta es la Sofía. Sofía, saluda. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Tiene un matecito? Bueno, gracias. Mirá que está apurado, no lo jodas con el mate, eh. ¡Ay, bueno, abuela! Pero un matecito no le va a llevar demasiado tiempo. No, bueno, pero tenemos que hacer otra cosa, eh. Sí, tiene razón. ¿Dónde está el tipo que los hace, abuela? ¿Qué hace qué? ¿El que hace los tatuajes? ¡Ah, no! ¿Qué tatuajes? ¡No! Yo tatuajes no hago yo. Nos entendimos mal. Entonces, yo saco las verrugas y las verrugas las quemo con alquitrán caliente. Como a veces se me cae un poquitito de alquitrán, aprovecho la manchita y ahí con la manchita hago un dibujito. ¡Mmm! Yo tengo unas ganas de hacerme una sirenita arriba de uno de mis cachetes. ¿Quiere que les muestre dónde? Pero arriba del cachete tenés los ojos. Yo no te voy a hacer una sirenita dentro del ojo porque vamos a terminar todos presos, eh. ¡Ay, abuela! Yo hablo de un cachete de la cola. ¡Ay, qué muestre! No, no, en otro momento, en otro momento. Entonces, abuela, no se enoje, pero no me va a servir entonces porque yo necesito un artista. Porque el dibujo que me quiero hacer es muy complicado. Es un personaje de la mitología. Es una medusa lo que me quiero hacer. ¿Una merluza? ¿Y te querés hacer una merluza, dónde? No, no, no. Ninguna merluza. Medusa, un personaje mitológico. Tiene, en vez de cabellos, tiene serpientes colgando, entienden, en la cagallera. ¡Ah, la mierda! Tiene serpientes en la cabeza. ¿Y quién la peina? Giordano, la peina. ¡Ay, qué complicado! No, yo la verdad, últimamente estoy viendo poca televisión. Lo que pasa es que a mí me sale bien el escudito de boca, me sale bastante parecido. Le agradezco el escudito de boca, no, no me interesa. Abuela, no me voy a la próxima. Disculpe, tal vez. No, un momentito, un momentito. Ay, pero no me diga que ya se va a ir, pero tómese otro matecito. No. ¿Usted no sabe los tatuajes divinos que hace la wey? ¿La quiere que le muestre? No, no. ¿Cuándo te hice un tatuaje yo a vos? ¿En qué momento? Ay, abuela, usted se olvida de todo. ¿Pero cómo no se acuerda de la mariposita que me hizo arriba de este pecho? Mmm, me parece que vos hablás de la mancha del antojo de frutilla que tenés en la tetita. Dale, mostrales. Mire. Ah, sí, sí. Mire qué divina esta mariposa que tengo acá. Lo que pasa es que, claro, imagínese, no le puedo mostrar en profundidad, porque como verás es un tatuaje íntimo, se dará cuenta. Lo entiendo, lo entiendo. Gracias por el mate, eh. Abuela, nos vemos la próxima. Disculpe, la molestia. No, un momentito, un momentito. ¿Cómo nos vemos la próxima? Entonces, usted no tiene palabra. Acá hicimos un trato, eh. ¿Qué trata, abuela? Hicimos un trato. Yo te hacía el tatuaje y vos me arreglabas la heladera a mí. Sí, y no me voy a hacer ningún tatuaje. Si quiere, le miro la heladera, le paso un presupuesto. ¿Cómo que presupuesto? Presupuesto es metetelo en el culo, ¿no? Nosotros, vos no tenés palabra. Nosotros hicimos un arreglo. Está bien, abuela. Si vos no querés el tatuaje a mí la heladera, me la tenés que mirar igual. No se ofenda, le miro la heladera. ¿Esta es? Ay, la heladera va a ser esa, no va a ser un lavarropa. ¿Qué tiene? ¿Cómo que tiene? ¿Qué tiene? Mirala adentro, yo no soy técnico. El técnico sos vos. Esto me está jodiendo, me parece a mí. No, no, está bien. La voy a mirar. Tienes que me que la mire y yo le... Yo le digo... Mirala bien adentro, mirala bien adentro. Abuela... Fíjate, fíjate. Sí, ya la veo. No tiene nada. Me parece que no tiene arreglo, salvo la lamparita. No, ¿cómo no tiene arreglo? Esto tiene arreglo. Esto se arregla con carne, con huevo, con verdura, con queso fresco, con... Sí, sí. Ya entiendo, ya entiendo. ¿Sí? ¿Entonces qué? ¡Timbre, abuela! ¿Cuál que timbre? ¡Pero timbre! Nunca escucha el timbre. Hay que subir el volumen de los timbres, porque yo nunca me entero cuando suena. ¿Ese timbre de caiga? Sí, abuela. ¿Sabe lo que pasa? Hola, ¿quién es? ¿Sabe lo que pasa? Que la abuela no escucha muy bien. Así que usted tendría que venir en otro momento. Usted me avisa a mí y yo le muestro todo lo que usted quiera ver. No tiene nada. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola. Abuela, ahí está el dueño de la Harley Davidson. ¿De Marlene Davidson? Yo, yo, abuela. No, 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 no. Para mí, para mí, para mí. El dueño de la Harley. ¿De Marlene? ¿Y el dueño de Marlene? No, no. La Harley es mi moto, abuela. ¿La Marlene sos vos? Ay, no me digas que venís a comer cucaracha conmigo. Hola. Hola. Abuela, abuela. Dígale al dueño de la Harley Davidson que se la lle... subieron arriba de una camioneta y se la llevaron. Se llevaron la... Mira, se fueron a la moto. La moto se llevaron a... La puta que lo parimos, se fueron a la moto, abuela. Un momentito, un momentito que tenemos que hablar, eh. Eh, vení para acá que me tenés que agarrar la heladera, eh. Culpa tuya esto. Culpa tuya. Me cagaste ahora el arreglo de la heladera. ¿Qué? Y salió corriendo. Vos le quisiste mostrar el pecho y al chico le agarró como una... una desesperación. Ay, abuela, por favor. Usted está loca. Fue usted la que lo espantó. Mejor, mejor que te vayas yendo porque está subiendo Marley ahora. No, no me voy a... Mira que a Marley le gustan los bichos. Hay que tener cuidado que te va a querer comer a vos ahora. Yo voy a ver si consigo unas hormigas para el postre, porque él se come las hormigas. Ay, qué pasión.